Te han besado en la boca Estás enamorada por primera vez Te pintaste los labios por primera vez Y en tu carpeta está el nombre de él Estás enamorada por primera vez No te importa de nada por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Qué distinta te sientes Hoy te crees mujer, no lo puedes creer Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Qué distinta te sientes Hoy te crees mujer, no lo puedes creer Hoy faltaste al colegio por primera vez Y en tu banco ha quedado un mensaje de él Que decía que espero donde aquella vez Te encontraste conmigo por primera vez Hoy estás tan cambiada por primera vez Y te han hecho promesas por primera vez A tus amigas, no lo puedes creer A tus amigas le cuentas por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Qué distinta te sientes Hoy te crees mujer, no lo puedes creer Pero hoy te engañaron por primera vez Te dijeron lo siento, ya no puede ser Y tirada en la cama, abrazando tu almohada Hoy murmura su nombre Por última vez Ahora decides volver aquí Después de un largo tiempo Que la verdad no fue tu intención Causarme sufrimiento Que no debiste dejarme así Que no me lo merezco Me pides otra oportunidad Si es que aún te quiero Debes saber que al decirme adiós Y abandonar el nido Pensé que no podría sin ti Llenar aquel vacío Pero por suerte me equivoqué Y al tiempo que te fuiste Hay alguien más y ocupó el lugar El que dejaste libre Y llegó a mi vida Un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Su vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Ya me doy cuenta lo que pasó Percibo tu fracaso Y vuelves a buscar el calor El que te di en mis brazos Lo que pretendes no puede ser Es demasiado tarde Hay alguien más en mi corazón Desde que te marchaste Y llegó a mi vida Un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Su vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Así que pega la puerta y ya Olvida lo pasado Porque en mi vida ya no hay lugar Para quien ha causado una herida Y por favor evita derramar más tanto Que ya no te creo, te conozco tanto Tú eres todo el tiempo Que cambiar es la vida Y te importa poco Si ves que estás haciendo daño Mejor te vas bien lejos de aquí Y olvidar que te he amado Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Cuántas cosas diferentes Puso Dios en este mundo Y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo Por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil Que se enfrenta en el camino Es sin duda la batalla Que se da con uno mismo Y aparece el egoísmo Con su afán de dar pelea Y se suma la mentira Para desatar la guerra Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano Sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se pone puesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Y uno va quedando solo Como un paro entre la niebla Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano Sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se pone puesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo Como un fado entre la niebla Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano Y es tan fuerte la tormenta Entre tantas pasiones que allí Me esperaba Las virtudes de aquella mujer Sin palabras hablaba Competía el escote en su espalda Con el fajo mortal Con el fajo mortal de su falda Lo que no se animaba a mostrar Lo insinuaba Ni un detalle liberado al azar En su experiencia dejaba Y ese haz que guardaba En su manga Le jugué La mejor De mis cartas Pude allí predecir Solo con su mirada Que por mis caricias Su piel desnudaba Que las consecuencias Su cuerpo cargaba De estar una noche De estar una noche A mi amor condenada La invité La invité A viajar en el tren de las ganas Al misterio de amar sin palabras A dejar su perfume en mi almohada Y en mi cama A querer Con el alma, la piel y la sangre Con la fuerza de los huracanes Derrochando caricias Como hacen los amantes El amor El amor El amor El amor El amor De antemano yo sé que es un juego el amor Y que acepto las reglas Que conozco el camino, el modo, las formas Y las estrategias Por amor, ¿quién diría que de sin palabras No tengo respuesta? No pensé que podría arriesgar casi todo Por una ilusión Ir despacio en las curvas que tiene el amor Me dejó la experiencia Sin embargo, en tu piel he perdido el control Sin pedir consecuencias Y ese haz que creía tener en la manga No vale mi apuesta Porque en esta partida de cartas y besos Perdí la razón Y creí como un tonto saber del amor De sus vidas y vueltas Apostando mi vida y Ella su indiferencia Me acordé que era un fuego el amor Cuando ya le entregué el corazón Me acordé que era un fuego el amor Cuando ya le entregué el corazón Me acordé que era un fuego el amor No vale mi apuesta 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 Se va mi pensamiento, lo dejo en libertad Es igualito al viento pa' echarse a volar Remonta el cielo azul de los recuerdos Y encuentro la manera de verte una vez más Regreso hasta tus brazos y siento aquel calor Tu boca tiene dulce bujito amistón Que se desborda mi alma en cada beso Y siento que en mi pecho galopa el corazón El tiempo pasa pero no te olvido Hay huellas que perduran en mi piel Que fueron desandando los caminos Soñando a cada paso tenerte como ayer Eres la primavera de entero mío Que abraza su destino y vuelve a florecer Añoro tu sonrisa Que tanto supe amar El brillo de tus ojos al verme llegar Y aquella noche que nos vio bailando La zamba del pañuelo en el algarrobar Me invade la nostalgia al ver morir el sol Me lleva hasta el instante del último adiós Nos despedimos sin decirnos nada Y se marchó la tarde con lágrimas de amor El tiempo pasa pero no te olvido Hay huellas que perduran en mi piel Que fueron desandando los caminos Soñando a cada paso tenerte como ayer Eres la primavera de entero mío Que abraza su destino y vuelve a florecer Vuelve a florecer Comenzar a cada paso tenerte como ayer Lo que se le pide es de la presencia Y aunque tú me has echado bien el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en cono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas por qué mi llanto Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque después me voy Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi regla y aunque después me voy Y aunque tú me has echado bien el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en cono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo de bendiciones En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo de bendiciones Y aunque tú has matado mis ilusiones Y aunque tú has matado mis ilusiones Y aunque tú has matado mis ilusiones Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana y para ser sincero Voy a pedirte mi alma que no te vayas mejor Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Se marcha la paloma, solo se queda el cielo Voy a soñar con alas para seguirte el vuelo Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cuente morir Contigo me voy mi regla y aunque me cueste morir